Petro sigue hablando de que hay en marcha un golpe de estado en su contra. Eso es falso. Lo que hay es una investigación en el CNE sobre posible violación de topes de la campaña presidencial del mandatario en 2022. Es legítimo y legal, es decir, acostada a la ley y a la Constitución. Mensaje de Vicky Dávila a través de su cuenta de x arroba Vicky Dávila. Petro no está por encima de la ley. Nadie. Si su campaña se voló los topes, él y su gente deben asumir la sanción que toque, la que estipule la norma y la autoridad competente. También investiga su campaña por posible financiación ilegal. Su hijo Nicolás incluso confesó. Petro, quien ve un golpe de estado en cada esquina, lo que tiene es una estrategia para distraer. Porque el país va muy mal. Porque él mal gobierna y no les cumplió ni a quienes lo eligieron. Paralelamente llama a la revuelta popular y amenaza una marca de violencia que duraría varias generaciones. Los colombianos se van a dejar embarcar en una guerra de inocentes solo por capricho de Petro. No. Petro habla de oligarquía. Esa que no llevó al poder, porque fue con esa oligarquía que se alió para ganar. Y ahora supuestamente no le guste. No tengamos miedo. Tenemos que defender nuestra democracia. Mantenerla intacta. Así como nuestra libertad. Aquí hay que avanzar. Aquí hay que salir adelante. Hay que ayudar con oportunidades a los que menos tienen. Saca a la familia y los hijos adelante. Eso es importante. Dice Petro, quiere tumbar este gobierno. Volver a llenar de sangre a Colombia. Es una lástima que el presidente haya perdido la mejor oportunidad de su vida para ser el mejor gobierno de izquierda de la historia. Ben Carrió ha hecho el peor de todos. Él no tiene caso.